Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio más de Pokémon Colosseum. Bueno, ya sabéis que después de mi vuelta de las vacaciones, todo vuelve a la normalidad, incluida esta serie. Y estamos aquí, enfrente de Venus, nuestra querida Venus. Ah, he subido un poquito a los Pokémon, solo a Tori y a Joaquín porque... Bueno, estaban un poco atrasados con respecto al resto. Y creo que se ya cuál va a ser la estrategia contra esta tía. Así que, sin más dilación, vamos allá. ¡Anda, la famosa parejita! ¡Cómo habéis tardado tanto en llegar! ¡Estaba ya aburridísima! Bueno, no perdamos más el tiempo, esta vez voy a deshacerme de vosotros para siempre. ¡Oh, qué miedo, Venus! ¡Ay, de verdad! La copia barata de Peach. ¡Wiklyttof! Y bellos son. ¡Chiclipa! Pues... No empezamos mal, la verdad. A ver... Si a cierto la llamará, saldrá bien. Si no... ¡Bien! ¡Adiós, bellos son! Me costó más el bellos son de Lika que este. Ok. ¡Raiju! 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 ¡Bien! ¡Haxéame más! ¡Ay, si es que...! Creo que le voy a meter una llamada al Raichu a ver si cuela. ¡Beso dulce! Vale, que alguien me diga que hace un Raichu con beso dulce. ¡Claro que sí! A ver, ¿no he atacado a Willy? ¡Oh, sí, sí, que lo ataquí! ¡Me cago en la mar! ¡Venga, no te golpes! Mira, voy a quitarme ya a Willy de en medio porque... ¡Rayo! ¡Cómo no! ¡Aguanta, Joaquín! ¡Venga, va! ¡Dale la triple patada y que le den! ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿A quién vas a enamorar tú, eh? ¡Pero esto! ¡Ay, cómo cae! A ver, que saca a mis drabús. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno que haya hecho mordisco! Aunque no caiga, pero ya recibe daño. No vamos a empezar. Vamos a cambiar a Tori. Valiente sal. Y en caso de Entei vamos a hacer lo mismo. Sal la muerte. Así que retiro a mis Pokémon y sacamos a la otra pareja. Vamos a cambiar por una vez la estrategia. ¡Rayos! Vale. Bien, me ha paralizado. No me quejo. Jódete. Psíquico. ¡Ja! Te lo leí. Mis drabús tiene levitación, por lo tanto, los terremotos por ahora no nos va a valer la pera. Pero si lo hacemos triturar y luego mordisco, creo que cae. Prepara bien el triturar. Parece que tienes que pulsar un botón y todo. ¡Adiós! Me parece que a Venus me la ha despecho en un momento. Milotic. Esto era lo que me temía. Beso dulce, cómo no. Vale. Mordisco que al final no va a servir de nada. Pero bueno. A ver. Creo que tengo una cura total por aquí. O un polvo curación, no sé. Vale. Se lo echamos a Nashway. Y ahora a Nashway que le mete un tóxico al Milotic. Y que lo disfrute. ¡Claro! Rayo confuso. ¿Qué ibas a leerme? Ah, vale. Si es a Valente me caigo. Y lo falla. Nashway. Onda Trueno. Supongo que es a Nashway. ¡Me lo ha leído! O sea, yo flipo. ¿Cómo me puedes leer el movimiento? Cambio a Valente. Sí, ¿por qué no? Su flora. Y voy a insistir con el tema del tóxico. No vaya a ser que Milotic tenga hidrobomba y pase lo de siempre. Bendisca. No fastidies. Y me lo leen. Menos mal que su flora aguanta bien. A no ser que me congele. Ah, que afecta a los dos. Esto es nuevo. No me acordaba que afectara a los dos. Venga, cierto. Dos tóxicos seguidos fallados. Esto es lo que nunca. Sí ha soleado. Venga, a ver si ahora un tóxico sí. Atracción aquí a Ananahuel. No, no, es un flora. Oh, vale. El sol está brillando. Dos turnos paralizados para Raichu. Vuelvo a fallar otro tóxico. Como no. Un rayo confuso. Ay, que troll el Milotic. Con lo que estaba saliendo. Venga, a ver si lo mete. Bien. Milotic tiene buenas defensas. No sé si caerá. No, pero casi. Si Ananahuel aceptará el tóxico. A lo mejor ni todo cae. Nada. Pero con Raichu troleando. ¿Qué va? No supuse. A ver. No hace mucho sol. Vale. El rayo solar. Y Ananahuel. Podré curarle. Bien. Ya está. Y me lo vuelve a leer. Es que. Es imposible, tío. Que están programados. Para que cada vez que use un objeto. O tal. No tiene sentido. Nada. Pues impide que el amor ataque. Otro rayo. Pues nada. Vamos a atacar normal. Un rayo solar al Raichu. Que no le haga nada. Y una cinta al Milotic. Que eso nunca falla. A no ser que me coma la mentisca. Y caiga. Ah, pues no. Como si penas huelan aguantando los golpes. Va, su flora no falla. Coño, normal. Si estoy atacando a Raichu. Sería lógico. Vale. Y se paraliza. Va en agua. El aciértalo. Que va. Aquí. A ver. Si cambiando un poco. Como Gran Bull es hembra. Dudo que le haga nada. Vale. Doble intimidación. Aunque no se de que va a servir. Pero en fin. Otra mentisca. Uf. Pero eso si que ha dolido. Bien. Y Raichu paralizado. Así me gusta. Se ha ido el sol. Perfecto. Rugido. O sea. Mordisco a Milotic. Rugido. Y triple patada al Raichu. Debería que hay Raichu ya. O no se que me queda una. Ya está. Con dos es suficiente. Adiós Raichu. No me quiero imaginar una mega forma de Raichu. Aunque seguro que Pikachu la tengas. El Pokémon franquicia. Rayo confuso. Claro. Al Gran Bull. ¿No? Como no. Pero como quedas tú solo. Ya me da igual. Adiós Milotic. Crítico que no hacía falta. Te lo podías haber resolvado para más tarde Tori. Pero en fin. Vale. Tori el 47. Y aquí una repartida experiencia que no es normal. Adiós Venus. ¡Ah! No puedo con vosotros. Y se pone a bailar. Vete con discal a bailar. Anda. Chata. Tengo el orgullo por los suelos. Los he perdido otra vez. Bueno. Os daré esto. Pero no le digas a nadie que me habéis derrotado. Ya se va a saber. Por el pase azul. Venido a mantener el recuerdo de este combate en mi memoria. Olvidado queda. Jijiji. Jijiji. Y como siempre. Se va. Y ya solo queda Aain. Señoras y señores. Y no recuerdo cuántas hiperpociones tengo. Porque Aain tiene Pokémon al nivel 50. Tampoco sé si abre con Raikou de inicio. Normalmente abre con un Electra. Y si hemos atrapado a Raikou. Pero como no lo atrapamos. No sé si abre de inicio. Voy a mirar cuántas hiperpociones tengo. Y depende de cuánto tenga. Voy a ir no a comprar. A ver. Objetos. 8. Revivir 5. Vale. Creo que sí quedará. Vamos a curarlo. De acuerdo. Vale. Pues no sé con qué entrarle. La verdad. Bah. Sí. Yo creo que así. Si mato a Raikou otra vez. Creo que tengo otra revancha contra Aain. Tampoco es un Pokémon que tal. No me voy a dedicar a atrapar todos. Vaya camino más largo para ir contra Aain. Como está tomado por saco. Aquí está. Se supone que también tiene un Crobat. Y ya no tiene la misma estrategia que antes. Menos mal. Por lo tanto lo que voy a hacer en el primer turno. En caso de que sea Raikou. Dejo a Raikou un poco tocado. Y luego irá por Crobat. ¿Por qué? Porque conociendo a Aain. Copiará la estrategia de sus rivales. O sea. De sus compañeros. Y el Crobat tendrá protección. Seguramente. Y no me va a gustar nada. Pero en fin. Vamos allá. Bueno. Bueno. Habéis conseguido llegar hasta. Hasta mi. Impecable digno de admiración. Pero tengo la sensación de que no sois lo suficientemente conscientes de lo que os espera. Versus Aain. Fuerte estafa. Aain se hace llamar doctor de Pokémon oscuros. Y no tiene un equipo entero. Ah. Pues entra con Raikou y está Armin. Interesante. ¿Quién ahí no es interesante? Vas a tener que cambiar el equipo. No me digas. Pero a lo mejor no. No del todo. Son flora. Ya está. No creo que necesite más. Si Joaquín cae lo revivo. Simplemente. Protección. Pues vale. No iba a atacarte en este turno. Hidrobomba. Si ha pensado atacar a Valiente. Como que no. Que va. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oh. Sodolido. Pues bien. Pues vale. Me preocupa más el Starmic que el Raikou. La verdad. Tanta lluvia. Te lo voy a contrarrestar ahora en un segundo. Así que. Por suerte somos más rápidos que Raikou. O sea que Raikou. Vale. Tiene buenas defensas eh. Avalancha. Como no. Eso hace que retroceda. Así que no me va a gustar nada. Vale. Ala. ¿Y ahora que es Starmic? Y como su flora tiene clorofila. Debe ir a ser más rápido. Hago detención con Tori. Danza lluvia. Que cabrito. Oh. O sea. Es incluso más rápido que su flora. Avalancha otra vez. Te saque de hacer protección. Vale. Pues se la he leído mal. Ahora la protección si o si. Psíquico. Como no. A Tori. Ahora si que tenía que haber hecho detención. Uy. Y me baja la defensa especial. Me cae un crítico. No. Un golpe. Que es peor. Va. Su flora. Aguanta un poco. Me interesaba que ha voltado a su flora. Pero en fin. Eh. Pues ahora. Vamos. Nahuel. Es que ni siquiera me revienta. Venga vas. Un flora. Un crítico. Algo. Lo que sea. Lo que sea. Pero que caiga. Voy a hacer día soleado. Y confío. En que retroceda. Psíquico. Bah. Que guarruso es. Va. Sacará Gran Bull. Para revivir. Hala. Que lo disfrutes. Estar mis. Alito subió el 47. Crobat. Uff. Vale. Gran Bull le evitó el ataque. Evitó el ataque. Pero no es bueno. Pues vale. Vamos a aprovechar y revivir un poco. Mmm. Protección. Como no. Si conozco al Crobat. Bah. Y vuelve a fallar un tóxico. Bueno. Él también lo falló. Mmm. Mmm. Tengo a estos debilitados. Pues. Mmm. Su flora no creo que me haga falta mucho más. Así que revivo a Tori. Mmm. Tóxicos. Normal. Un Crobat sin tóxicos sería raro. Al menos en esta edición. Venga. Que retroceda más que sea. Bien. Mmm. Doble mordisco. A ver si cuela. ¡Ah! ¡Protección! ¡Qué guarruso! Vale. Crobat vuela. ¡Qué guarruso, tío! Vuelo. Normal. Es más rápido. ¡Oh! Crítico. ¡Qué suerte! Va. Raidon debería caer. ¡Hala! Adiós Raidon. Aunque el Gran Bull caer ahora. ¡Pel y Per! ¡Oh, vale! Al menos meter un mordisco. ¡Uy! Me he quedado tres. Pues no voy a dejar que quede en vano, eh. Nada. Es que no me vale la pena ya. Al menos hace un florano. No voy a dejar que quede en vano. 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 Vale. Vale. Mordisco al Gran Bull. Me lo esperaba. Voy a sacar a Valiente. Que al menos con Drago Aliento pueda hacer algo. Venga, no lo falles. Bien. Y Pelipper sí que es un Pokémon que suele tener protecciones. ¡Surf! Pues vale. Bien. A ver si el Dragón Tierra... Flawan está bien. Vale. Son dos voladores. Así que... Bien. Lo he hecho bien. Vale. De acuerdo. Ya caí en este turno Pelipper. Delta lluvia. A buenas horas. La dejaré lista para cuando venga Raikou. Adiós, Pelipper. Ahora irá por Crobat. Ya que he usado protección. Y Raikou. El único Pokémon oscuro que hay por aquí. ¡Anda! Tiene un Pokémon oscuro. No lo digas en alto, Lola. Que creo que nos hemos dado cuenta todos. Trago aliento por aquí. Y mordisco por aquí. Ya podría tener tritura. No, pero en fin. Nada pues. Valiente que se come el veneno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Paralízate. Ojalá sé que no. ¡Trueno! Lo supuse. Ojalá no. ¿Cómo lo paralice? Pues no. Vale. No sé si Crobat ahora se echará protección. Pero me la voy a jugar. Pues no. Ha volado. Que es peor. Si es que tiene mil maneras de esquivarme. ¡Trueno! Otro para Nahuel. ¡Ah! Paraliza Nahuel. María es un pavo Raikou. Gracias. ¡Hala! Me curo el veneno. Ya que estoy. Y ganado. Lo vamos a cambiar. ¡Sí! Por Joaquín. A ver si cuela la estrategia. Pero cuánto le quita. ¡Trueno! Lo malo es que está lloviendo la llamada. Le va a hacer poco al Crobat si le doy. ¡Trueno! ¡Trueno! Triturar por aquí. Espero que no haga protección. ¡Me cago en la leche! Será cobarde. ¡No! ¡Aguántalo! ¿Para qué? ¿Para qué lo va a aguantar? Vale. Ya ha dejado de llover. ¡A buenas horas! Pues valiente. Métele un triturar a ver si cuela. Y tú... Haz detención. A ver si podemos aguantar un poco. Bien. Venga, crítico o algo. Nada. Quito menos con esto que con Drago Aliento. Bien. Bien, bien protegido. Es que no sé qué hacer, ¿eh? Porque ahora sé que se va a echar a volar. Pero es muy guarruzo. Así que voy a revivir a Juanquita. Vale. Pues protección. Serás guarro. Vale. Que el recurso paraliza. Ya era hora. Trago lento por aquí. Y tú... Una detención. Bien. Por ahora se la estoy haciendo bien con el tema de la detención. Venga un crítico. O paraliza. O lo paraliza o un crítico. Creo que sea lo segundo. O sea, lo primero. Nada. Trueno protegido. Vale. Has renunciado a la protección. Perfecto. Me da igual que me embenenes a Tori. Yo solo quería acabar con el Crobat. Adiós. Adiós. No, voy a subir 47 Eh, chirrido, no, gracias Chirrido, pa' aquí Número de golpe es 1 Oh, increíble No, espérate Lo voy a hacer al revés A ver si Drago aliento a Raikou Y cura Y curalo, no vaya a ser A ver si lo puedo atrapar ahora Que está paralizado Bien, poquito a poco cae Trueno Falló Aleluya, falló el trueno Bien, ahora está en amarillo Con un par de giros rápidos Debería atraparse A no ser que se ponga ahora a hacer Ataco oscuro como un loco Pues no Lo vuelvo a fallar Bien No me la quiero jugar Así que voy a curar a Tori Sé que está envenenado Y ahora el veneo le va a quitar mitad de vida Pero es por el tema del giro rápido Bien Bien Bien, ya está paralizado Bueno, le quito un cuarto Todavía tiene un giro rápido más Voy a usar un revivir Por usar Por si pasa algo No hay gran bull más que sea Vale Venga Perdón A ver Y otro giro rápido por aquí Bien Ya está Ahora sí que debería atraparse Raikou Ahora sí Ataque oscuro Ya empieza Heim Si Pema haces lo mismo, tío Creo que sí lo atrapo Estando paralizado Tengo un par de intentos A ver Objetos Bueno, espérate Llevo más de 25 turnos, ¿no? Sí, seguro Por probar que no quede Si cuela mejor Uno Dos Tres Tómalo Eh No fallo Ya tenemos a Raikou Al fin No doy crédito Mejorado muchísimo Ah, por cierto El nombre de Raikou Ya me lo han pedido Desde hace tiempo Además Toma Es una verdadera lástima Tres Hola, Mauricio Hola, Mauricio Si, Mayora Y soy Mauricio Te escribo desde Villagata Estás en mensaje de prueba De mi primer correo electrónico No me acabo de manejar bien Con las nuevas tecnologías Por cierto Eh, por cierto Si pasáis ¿Cómo era para moverlo? ¿Cómo era para moverlo? A ver Nunca me acuerdo para moverlo Es que como ando con el emulador Si pasáis ¿Por dónde? Vale Aquí no es Ah Pero lío Espérate A ver si se puede Supongo que tendremos que ir a Villagata Digo yo Es que no me deja moverlo ¿Ves? Me pasa el siguiente mensaje Y no entiendo por qué No No me deja Bueno Sé a dónde hay que ir Solo dirá que nos pasemos por ahí Ay Abuelo No he llegado No he llegado a mandar el mensaje entero Ya decía yo ¿Qué hacemos? ¿Y volvemos a Villagata o seguimos? Pues vamos a volver a Villagata Pero Eso ya será En el siguiente episodio Ya que tengo los Pokémon bastante tocados Y ya hemos hecho dos batallas importantes hoy Así que voy a guardar Y voy a curar los Pokémon Esto ya lo dejamos para otro día Al menos ya tenemos las llaves Vale Curamos a los Pokémon aquí Al fin Ya tenemos a Raikou Vale Y lo dejamos aquí Supongo que en el siguiente capítulo Iremos a ver qué pasa en Villagata Así que espero que os haya gustado Gracias por ver el vídeo Y nos veremos para próximos vídeos Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo El próximo vídeo Gracias.